Hola de nuevo, soy Feregrino y hoy les voy a hablar sobre este canal. Este video es para conmemorar que recientemente pasamos los 2048 seguidores. En realidad son 2302. De la misma manera que como hice uno cuando superé los 500 y cuando hice otro cuando superé los 1024, este es este video. Y aprovechando este video de conmemoración, les quiero hablar sobre lo que ha cambiado en este canal y el futuro de este mismo. Primero, nuevamente, gracias, 2048, y la verdad es que nunca pensé que este día llegaría. Sé que es muy poco a comparación de algunos otros canales, sin embargo, para mí es una gran meta. La verdad es que es una gran responsabilidad publicar algo y saber que al menos alguien alrededor del mundo lo va a ver aunque sea un solo minuto. Así que bueno, a modo de conmemoración también quisiera hacer una serie de preguntas y respuestas. Con preguntas, obviamente, que ustedes me manden y que ustedes me escriban. Así que si tienes alguna pregunta para mí, déjala en los comentarios de este video o házmela llegar a través de mi cuenta de Twitter. Espero tener suficientes preguntas como para hacer un video acerca de ellas. De otro modo, las responderé directamente. Ahora, respecto a las cosas que han cambiado en este canal, si eres muy fijado seguramente te darás cuenta de que ha cambiado el nombre y el intro. Bueno, pasamos de esto a esto. Y la verdad es que desde un principio la idea de este canal nunca fue relacionarlo directamente con C Sharp, sino hacerlo más general. Más respecto a programación y desarrollo, sin importar el lenguaje. Y creo que he hecho un buen trabajo manteniéndolo así. En ningún video me he enfocado directamente en C Sharp, salvo los de Summoning. Y en los screencasts, obviamente. Así que el cambio de nombre y el cambio de intro solamente es para hacerlo un poco más formal. Y tercero, como pueden ver estoy en proceso de mudarme. Ya todo ha desaparecido de la pared y de los anaqueles también. En menos de tres semanas estaré terminando la tesis de la maestría y comenzaré un nuevo trabajo. Así que también les quisiera pedir un poco de paciencia, puesto que nuevamente me desapareceré un ratito. Ya que necesito ajustarme a mi nueva vida, otra vez. Pero no se preocupen, seguirán habiendo videos. Una vez que ese periodo pase, tengo muchas, muchísimas ideas que yo mismo he generado y que ustedes me han contribuido. Seguirán habiendo temas de desarrollo de software y de programación. Pero ahora también estaré hablándoles un poco más sobre ciencia de datos, puesto que eso es lo que estudié. Y espero que mi trabajo me esté dedicando un poco más a eso nuevo. Así que ya saben, se vienen buenas cosas por el canal. Pues bueno, por mi parte ha sido todo, al menos por este video. El video ha sido corto, precisamente nada más porque quería comunicarles esto. Y nuevamente quiero reencargarles que espero sus preguntas. Ya saben, en los comentarios, o en mi cuenta de Twitter, o en mi recientemente creada cuenta de Instagram. Que no he subido nada, por cierto. Pero bueno, si quieren seguirme por ahí, síganme. Nuevamente, muchas gracias por estar suscritos. Y bueno, si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas. Gracias por suscribirse, gracias por cada like, por cada comentario y por cada view. Realmente todos esos ayudan a este canal. Y me ayudan a saber que alguien nos está viendo y que vale la pena seguir haciéndonos. Bueno, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!